Es fantástica. La única diva te trae su movida, la movida de Mónica. Te trae la mejor música, la movida de Mónica. Pues ya estamos aquí en la movida de Mónica, hoy sábado trayéndoles la actualización de las noticias. Tenemos que hablar de Fonseca, que nos acaba de presentar su más reciente, sencillo, y el video que se hizo en Barranquilla, aquí en Colombia, pues tiene muchas novedades. Tiene una historia de amor bien bonita. Fonseca no le gusta ser el protagonista, le aparece cantando, pero aparece una historia de amor bien interesante. Y ahí estamos viendo las imágenes. Es que es un cortometraje que se estrena internacionalmente hoy. Y nos pone en imágenes la historia de la búsqueda de un amor perdido. Mírenos, ahí están dos enamorados que se reencuentran en un concierto de Fonseca. Y después de una larga travesía por lugares icónicos del Caribe colombiano, se prometen no separarse nunca más. La canción es hermosa, por supuesto, hace parte del álbum Conexión. Y se llama, mira a buscarte. Aquí está Fonseca en la movida. Voy a amarrarme como un velero a tu boca y hasta que te vuelvas loca lo haré. Voy a llover sobre tu piel mojada. Próximo 28 de abril tendremos la nueva entrega de los premios Billboard, a lo mejor de la música latina, en el Bank United de Miami. 28 de abril. Y esa noche va a haber un evento muy especial porque se le entrega un galardón a Marco Antonio Solís como mejor trayectoria artística. Este año el reconocimiento será para Marco Antonio, el ex-bookie, el inolvidable, el cantante mexicano, va a recibir este premio importante por mejor trayectoria, como les contaba, en reconocimiento por su extensa y exitosa carrera musical. Intérprete de temas como Si no te hubiera sido, Dónde estará mi primavera, bueno, tantas canciones, pues es el número uno en las listas Hot Latin Billboard. Ceremonia, 28 de abril, en Miami. Quiero que la recibamos con un bravísimo enorme porque viene a traernos esta producción discográfica que les cuento, es de colección. El álbum se llama Alma Viajera y ella es Mari Carmen, que ya está con nosotros. Muchas gracias. Hola Mari Carmen, ¿cómo estás? Muy bien. Española, nacida en Barcelona, ha sido una carrera muy bonita, muy interesante, dedicada al flamenco, pero quiero que me hables de esta producción que tiene canciones muy clásicas y sobre todo que le haces un homenaje a cada país. Qué lindo, está en las 40 de Argentina, Canto Corazón, Perú por Gianmarco, Ódíame, Ecuador, Obsesión, Dos Palabras. Qué bonito homenaje Mari Carmen. Muchas gracias. Pues no puede ser de otra manera, finalmente esto salió de Una Vuelta al Mundo que yo hice antes de llegar a Colombia, dejé mi vida anterior que era un trabajo convencional, por decir una manera, di Una Vuelta al Mundo, llegué a Colombia y aquí surgió el tema musical. Y mi primera producción, pues quería que fuera un reflejo de eso. Qué difícil la selección, ¿no? De las canciones que representan a la casa. Sí, en algunos casos sí, pero para Colombia lo tenía clarísimo que tenía que ser Obsesión. Obsesión, ahí la estamos escuchando de fondo. ¿Estás preparando ya el video, lo que va a ser la parte visual? Sí, estoy preparando los videos, estoy preparando una gira, son muchas cosas las que quiero hacer en Colombia este año, entonces aquí me voy a quedar y voy a dar todavía mucho más material. Qué bueno, qué bueno. Pues hay canciones muy lindas, Canta Corazón, ¿puedes regalarnos un pedacito de Canta Corazón de Gianmarco? Sí, bueno, el que estoy promocionando es Obsesión, de hecho. Es Obsesión, por supuesto, pero vamos a dar un repaso rápido de algunas canciones de este álbum. Canta Corazón, que mis ojos ya lo vieron por aquí, que ha pasado por mi casa, que he soñado con su risa. Iba saliendo un día cualquiera de un restaurante y ¿qué fue lo que pasó? ¿Cantaste en la calle, Mari Carmen? Sí, yo estaba viendo un show de flamenco y todavía no me dedicaba a la música, pero pues por pura empatía me fui a hablar con el guitarrista cuando terminé el show, le conté que era española y él me dijo, bueno, pero tú cantas flamenco. Le dije, no, yo canto en la ducha, pero él me dijo, a ver, cántame un pedazo de algo. Y le canté y la mujer que iba violando flamenco con él me dijo que tenía un show de flamenco en un teatro tres semanas más tarde y que quería que yo fuera la cantadora. Al principio le dije que no porque yo no me dedicaba a eso y era demasiado riesgo, pero ella me insistió tanto que dije, bueno, pues hagámosle. Y ahí ya surgió todo y de ahí no paré. ¿Cómo ha sentido al público con esta canción tan nuestra, tan vallenata, tan colombiana, hacerla en una versión que es muy especial, es muy romántica, Mari Carmen? Sí. ¿Qué te han dicho? Pues la reacción ha sido súper bonita. O sea, ahora precisamente la semana pasada estaba promocionándola en la costa, pues en Barranquilla además. Y todo el mundo me habló maravillas, la reacción fue súper buena. Y finalmente pues yo la canto. O sea, cuando yo seleccioné esta canción es porque realmente me siento muy identificada en muchas partes de ella. Entonces aunque yo no sea colombiana de nacimiento, aunque no haya nacido en Barranquilla, los sentimientos son universales. Y yo esa canción la sentí desde dentro del corazón y por eso es que la interpreté. La haces tuya, la haces tuya totalmente. Y la reacción de la gente ya te digo ha sido muy buena. Dale un poquito de volumen que Mari Carmen nos canta encima ahí. Que es la última canción que compongo, que no creo volver a enamorarme. Pero dime cómo hiciste, negro, olvidarte de mí. ¡Bravísimo! Una promesa. Cuando esté el video, por favor, nos lo traen. Lo vamos a presentar aquí. Claro que sí. Hacemos el estreno. Es una de las voces lindas, sin duda, del flamenco. Y ahora siendo este homenaje con Alma Viajera, súper recomendado este álbum. Mari Carmen, muchas gracias. A vosotras. ¿Redes sociales? ¿Dónde te consiguen? ¿Dónde te encuentran? Redes sociales, Mari Carmen Music. La página web también es maricarmenmusic.com. Y bueno, de hecho estaremos el próximo 17 de abril, el siguiente domingo. Estaremos en el Colegio de los Reyes Católicos con una fundación para recoger fondos para los niños y demás. Entonces ahí el que quiera venir a la presentación, pues estáis súper invitados. ¿Qué fundación es? La Etitia. Perfecto. Pues ahí vamos a estar. Mira, con mucho cariño, un regalito para ti. Gracias a ti por acompañarnos con hijita y el viejo viajero también. Y por supuesto el bravísimo para Mari Carmen. Muchas gracias. ¿Sabes a qué te voy a invitar en este momento? Hay un nuevo artista del género urbano que está revolucionando todo. Está sonando por todos lados. ¿Quiere verlo? Por favor. Por aquí está, por aquí está. Y escúchenlo. Sácalo, se llama la canción. Tiene pegada esta canción que definitivamente es un hit muy pegajoso, divertido, como que nos invita a sacar ese lado ácido que tenemos cada uno de nosotros. Pues les estoy hablando, sí señores, del señor Toronjo, un nuevo artista que está buenísimo y estrena por estos días un nuevo sencillo. Todas las emisoras suenan, en todo el país se llama Sácalo. Y si quieren conocer más de él y saber cómo suena, los invito a que lo sigan en sus redes sociales de Instagram y Twitter, arroba SR Toronjo, señor Toronjo. También en YouTube, Snapchat y Facebook, señor Toronjo. Dale, dale, dale volumen, Sácalo. La noticia de la música hoy en Bravísimo. Les vamos a contar también muy pronto los premios que se aproximan. Víctor Manuel se prepara que va a estar también en nuestra movida, muy pronto la movida de Mónica en Bravísimo, hoy con invitados muy especiales.